Por un lado, en la carta, habla de que el movimiento de las mujeres está llamado a incluir sus objetividades excluidas por la sociedad. A otro lugar, en la construcción política, con términos totalmente inéditos. ¿Qué páginas? Las cinco, pero créanme que lo dicen. Entonces, lo que vino pasando con los movimientos femeninos es, en general, el anhelo de ser incluidas en el mundo social que vino siendo el grupo de los hombres. Es decir, los anhelos que eran realmente legítimos, lo que lograron era ser subsunidas en el sistema social que nos rige. Ahora, el sistema social que nos rige, lo menciona en la primera página, en ese sistema anidan secretos bastiones de un arcaico patriarcalismo. Yo lo que creo es que este concepto habría que explicitarlo un poco más. Es cierto que anidan secretos bastiones, pero son bastiones que son determinantes, son visibles e invisibles. Este bastión en la sociedad que nos rige, donde es predominantemente el capitalismo financiero, es el dinero, no la empresa. El dinero, el dinero, el dinero tiene los atributos del Dios, del Dios monoteísta. Es omnisciente o represente. Todo el tiempo, consciente o inconscientemente, estamos midiendo nuestras acciones en función del dinero. El dinero, el dinero, el dinero es, de este modo, el que hereda los atributos del Dios monoteísta. El Dios monoteísta, voy a hablar de las dos religiones de occidente, es Dios Padre. El Dios Padre es Jehová, y Jehová creó al primer humano a su imagen y semejanza, que era Adán. Adán significa en arameo, o en antiguo hebreo, varón. De una costilla de varón, la sacó Eva. Entonces, los atributos del dinero están heredados de esta concepción patriarcal del monoteísmo. Pero es una concepción del monoteísmo que fue robado a la, una de las funciones de la mujer, que es la maternidad. El lado ateo de la concepción de Dios, del Dios monoteísta, nos dice que es una imagen idealizada de los padres. La primera imagen idealizada del niño es la madre. La madre es el Dios originario. La madre es la última palabra de esta concepción infantil de la divinidad. Es la última palabra que pronunciamos en el momento de la muerte. Surge ahí la verdad, ahí mamita. Y además, es la que tiene el atributo de Dios, de la creación, aparentemente exmildo de todo. El humano nació del cuerpo de la madre y proviene de la nada. Antes de la concepción, era nada. En ese sentido, también la función materna tiene el atributo de Dios. Entonces, por eso pienso que a esta parte, a este primer párrafo de la Carta, hay que denunciar al sistema capitalista en general y en su fase actual, porque el sistema capitalista en su función dineraria es machista. Eso, por un lado. Por otro lado, las omisiones. Hay dos omisiones centrales. Una es la que dijo el compañero que me precedió, es que no se la menciona a Cristina. Cristina en este momento estaba atacada por lo que requiere el macrismo, la corrupción, los pesivares, todo eso. Pero mientras era gobierno, era atacada por su condición de mujer. La señora... Bueno, pongamos ahora también, pero yo quiero traer a la memoria lo que pasó durante su gestión. Es decir, era atacada. La círcula, que además no hacía falta ni ser hombre ni ser mujer, era atacada por todos los bandos por su condición de género, por su condición femenina. Y en una revista, incluso, la sacaron en una expresión de un orgasmo que es algo de la intimidad, de la condición de mujer, donde se metió la característica del régimen que se le oponía en ese momento. Y otra es Milagro Sala. En Milagro Sala es por ahí más interesante el tema. En el sentido, Milagro Sala no está porque sea india, no está porque sea negra, que son las primeras palabras de perdón que le pidió al contador Morales. Es decir, está por lo que hizo con la Tupac, que lo está destruyendo, Morales está destruyendo la Tupac. ¿Qué pasó con la Tupac? ¿Cómo fue concebida la Tupac? Un arquitecto que fue a la Tupac, en Página 12 nos informó que fueron de diferentes países del mundo para ver cómo estaba concebida. La Tupac estaba concebida como una unidad donde había hospital, escuela, tratamiento para los minusvalios, es decir, como una concepción totalizadora de las necesidades de los individuos, donde estaban todos incluidos. Esta concepción es femenina. La sociedad, cuando hacemos departamento y todo eso, son los que buscamos en la propia propiedad. Entonces, Milagro Sala, el proyecto de Milagro Sala, coincide con los reclamos de la mujer. Y es muy interesante, porque el de Milagro Sala no es reivindicativo para que la mujer tenga los mismos derechos, sino para ser una sociedad con un pensamiento femenino, y no solo femenino, como podría pensar una madre. Y además, pensemos, es muy difícil que una madre mande a los hijos a la muerte, a la guerra, y que no tenga pan, ni trabajo, ni nada de lo que necesita para vivir. Gracias. Gracias.